¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Mick Schumacher se involucró en la creación del Haas de esta temporada 2022 y bueno, como sabemos la escudería estadounidense domiciliada en Bamburi confió en la casa experiencia del joven piloto alemán, hijo del legendario Michael Schumacher séptuple campeón mundial y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo Haas pretende resurgir de sus cenizas luego de una bastante nefasta temporada 2021 en todos los sentidos, para ello contaron con la figura de Mick Schumacher que aparte de su rol como piloto formó parte del plan de desarrollo del futuro monoplaza estadounidense y bueno, la labor interval, no, la labor invernal de Mick, eso quería decir la fábrica de Haas que como sabemos está domiciliada en Bamburi, en Reino Unido es digna de ganarse un sueldo doble, el de piloto y el de desarrollador el joven piloto alemán de 22 años reveló que trabajó en la evolución del nuevo bólido norteamericano con el que la formación capitaneada por Gunther Steiner intentará regresar a la zona media de la parrilla bueno, esto fue lo que dijo Schumacher en declaraciones captadas por el medio Motorsport que son así, estoy muy involucrado en el desarrollo del coche para 2022 y esto también detalló, es la primera vez que se ha construido un coche para mí por así decirlo, está muy adaptado a nuestras dimensiones y a nuestros cascos para que todo encaje en armonía bueno, como sabemos el corredor alemán añadió que desde que comenzó su trayectoria en el automovilismo nunca perdió el ojo a las cuestiones mecánicas de los vehículos de carreras y bueno, una cualidad que parece hereditaria y bueno, pude contribuir en la fábrica diciendo como me gustaría que fuera el coche es algo que siempre me ha interesado eso reveló la versión más técnica del mismísimo MIG que por ahora ha llegado llegó incluso a recordar la faceta desarrolladora de su padre, o sea, el legendario multicampeón Michael Schumacher en última instancia Schumacher insinuó que el trabajo que está realizando su equipo para estos meses de preparación de cara al nuevo reglamento de esta temporada 2022 está yendo por un bastante buen camino bueno, el coche aparenta ser muy positivo por lo que he visto y escuchado tengo grandes expectativas y bueno, eso es lo que dijo MIG confiado de que puede volver a Haas a la buena senda olvidando de esta manera la decepcionante campaña del año anterior 2021 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera un buen camino es que también me parezca todo paila desmiso desmiso